¿Qué? Tres, maldita. Bienvenidos a su programa favorito, Jamón de Pavo y Cerdo Iberomex Barcelona por Kilo. Patrocínenos. No podía ser otro que el jamón Barcelona de la marca Chimex Ibero. Porque hoy en la noche nos presentamos en Barcelona. Sí, de hecho, hoy en México es tarde, pero tal vez ya hasta estamos teniendo el show ahorita mismo, güey. O sea, ahorita la estamos cagando. Sí, 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 porque esto salió el jueves y como son unas horas más en España. Son siete horas menos. Menos, más. Son menos, güey. Allá son más. Allá son más horas que acá. Aquí somos el GMT menos seis. O sea, si aquí son las dos, allá qué horas es. Allá son como las siete de la noche ya. Allá son las siete horas. Sí, ya váyanse al show, ¿no? Córrele, ¿qué está haciendo esa pendejada ahí en Barcelona, güey? Árale, pendejos, váyanse. Porque jamón de Pavo y Cerdo. No estás viendo esto, cabrón. No, ya tienes que estar cayendo por allá. Jamón de Cerdo. Tío Robert, ¿cuál es tu jamón favorito, güey? El de Pavo con Cerdo, Barcelona, seguro no, güey. ¿Por qué? Pero si quieres patrocinó. Para patrocinó. Es que, ¿qué es esa mamada? ¿Por qué lo mezclaron, güey? Pues Pavo y Cerdo, un campechano, ¿no? O sea, ya. Jamón campechanito. O sea, el jamón, jamón, le pusieron jamón porque licuado de lo que nos sobró de animales es muy largo, ¿no? Entonces le pusieron ahí como jamón y ya uno se lo come. Tú no quieres saber qué trae tu jamón, tú solo dices, mira, échamelo en dos panes, bimbo, y ya veo cómo lo dijeron. No, pero hay unos que sí traen todavía la, pues el dibujo de la carne, güey. ¿Ah, sí? Sí, el chingón, sí. El que no le ves dibujo así dices... El que es solo así, una masa rosa, como comerse así un pinche... Sí, 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 como comer plastilina. Un pantone, un pantone así. Como comer plastilina, güey, así, ese sí dices, qué pedo. Esta marca Chimex también es la que hace las salchichas de... De hot dog, callejero. De hot dog, el callejero, güey, de los de cuatro hot dogs por treinta barros. A huevo, sí, sí he comido Chimex, entonces. Sí. Seguro, sí, güey. Sí, o sea, Chimex está en las familias. Es del que te dan en la cremería, ¿no? No, no te pasa que tu mamá te decía, ve a la cremería. Porque hay uno que decía, no, nosotros nomás cremería y salchichonería, güey. Y así ya había un puesto y teníamos que ir. Y sí costaba como cinco barros más barato el queso Oaxaca, el queso... Pues aquí dice, miren, Walmart está a ciento cuarenta y dos el kilo, cabrón. No, mames, ¿cómo crees, cabrón? Ciento cuarenta y dos el kilo, el medio está en setenta y uno. El cuarto está en treinta y cinco pesos, güey. Pues sí está carito, o sea, sí está el precio. Pendejo, menos de dos dólares el cuarto. Ya no ha ganado. Ya ha rebanado, güey. Pero sí estoy... Ah, ya ha rebanado, ah, ya ha rebanado. Ah, bueno, no me vayas a dar así el bloque. En trozo. Sí. En trozo. Es que ese sí pides para dar en trozo en tu fiesta, güey. No, mames. Deme del Barcelona, güey. Tráigase un Barcelona. Pero son culeros, güey. Hasta le robaron la tipografía a Gaudí, güey, así como están las cosas de Gaudí. Así con esa misma tipografía. Ah, pues nunca he ido. ¿Has ido a Barcelona? ¿Sí has ido a Barcelona? No, no he ido a Barcelona. ¿No has ido a Barcelona? No, no he ido a Barcelona. ¿No has conocido lo de Gaudí? No, nada. No mames, ya no hay que dar el show, vamos. No, pues, es más, se cancela, güey. Chíngase un pinche jamón. Se me lo va a llevar a que conozca a Gaudí a par, güey. No mames, ¿no conoces? No, he ido a España, nunca, nada, no he hecho nada. No mames. No, güey, no, güey, ¿qué hacemos aquí o qué? Pues suéltame un TikTok o algo, ¿no? Para lo que me instruyes o me dices que haya. No, no, nos vamos, nos vamos a estar divirtiendo ahorita un chingo. Sí. Ahorita cojo y yo así, eh. Yo ahorita ya he de estar aburrido del jamón serrano, siento, tío Robert. Así de que ya no quiero jamón serrano, ya no quiero paella. Ya no quiero paella. Ya, ya, ya no quiero paella. Es como la historia del ceviche, no hay paella. No hay paella. A ver. A ver, córrelo. ¿Qué? Yo jamás mandé eso, güey. Mi vida había visto así. No, güey. ¿Eso qué, güey? Ni siquiera le entendí. ¿Cómo voy a mandar algo que ni entendí, güey? A lo mejor lo mandaste para que te lo explicaran más, güey. A ver, güey, ponlo. Neto, ni le entendí, güey. Yo no mandé eso. Sí, a ver, a ver. Los nude pics de los hombres no existen. No excitan. Ah, no excitan, nomás no siguen para salir. No es que existan. Ajá. Sí, no es que te excite una fotopoya, le llaman, ¿no? Fotopoya. Ah, ya, como estamos en España. Estamos en España. ¡Ay, la fotopoya! ¡Hola, 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 fotopoya! ¡Anda, tío! ¡Anda, tío! ¡Que me manden una fotopoya! Pero, tío, pero, tío, joder, tío. Tío, 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 tío. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, si ahí voy a estar volteando como pendero, tío, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí, o sea que las fotos, las unas que les mandan... Las borras. Sí, realmente no es sexy, nada más es para ver... Nada más para ver como... A ver si siento. Sí, 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 sí. Como para medir. Sí me entrará ahí en la cajuela. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando te mandaron mueble ahí en Facebook Market, y dices, sí me cabré en la cajuela, así para servir. Sí, eso es culero, porque nosotros los hombres siempre somos bien lindos cuando recibimos moots. Siempre damos un piropo, agradecemos, no nos fijamos en defectos. Estría no hay pedo, barrito no hay pedo, poro salteado. ¡Ja, poro salteado! No hay pedo. Prietes tantita, no hay pedo. Sí, tantito percudido, tantito percudido, se percude en las zonas. Sí, sí, siempre es, muchísimas gracias. Y las mujeres en ese aspecto, luego lo voy a criticar, güey. Sí, que no tendrás otra. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero verga, dice. Mándame una, dice. Mándame una de otro lado. Sí, sí, tío Robert, sí te juzguen, ¿eh? Mándame otra foto que no huela, dice. ¿De hecho? A ver, una bañado, dice. ¿No tendrás una bañadito, dice? ¿Tú cómo las tomas? ¿La clásica desde abajo, tío Robert? Así que medio se vea tu ojo al lado de tu... Güey, tú sabes que yo soy un artista de la leche. Es que yo soy un artista de la... Sí. Y hago una disolvencia y la verga emerge, güey. Sí, no, mames. No te mandé una fotopolla, te mandé un plano secuencia de mi verga. Un sineminuto de mi verga. Un sineminuto. Un cortometraño de mi... Ay, qué bueno, como pendejo. Hola, 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 ¿ya me oyes? Joder, tío. Y aquí me lo guardo en mi sudadera. Miren qué bonita mi sudadera, ¿eh? Joder, tío. Luego les digo, no vamos a llevar a España porque hace mucho bulto y no lo pagan. Sí lo pagan. Lleva dos. Lleva dos y a mil euros cada una, güey. El que la quiera, güey. Y ahí voy como pendejo, llegando a Londres. Lleguenme un dólar. Seguro en Munich. Seguro en Munich y nos lo compran, güey. Sí, sí, sí. Llevo dos. Dos y a mil euros cada una, güey. A ver, ¿quién la compra? Mil euros, 500 euros, güey. Vá, órale, 500 euros. Vaya, va nada más dos de a 500. Nomás no me la compran hijos de su puta madre, güey. Cámara. Hola, ¿cómo te llamas? Bien. ¿Tú tienes novia, Aldo? Ajá. ¿Sí? Sí. Ojalá. ¿Y cómo se llama? Corsiñama. Corsiñama. Palola. Paloma. ¿Paloma? Ajá. Oye, ¿y cómo la conquistaste? Hola, Poles. Y hola, Coca. ¿Una Coca? Un pastel. Y un pastel. No, pues con eso cayó rendida. Es que le coma la niña. Oye. Ah, pero se te está derritiendo. ¿Cómo le comas? Bueno, ¿quieres mandar algún saludo ahí? Ajá. ¿Para quién? A tu mamá. Es que me puse nervioso. Palola es tu mamá. No mames, hasta ese morrito tiene novia, Rory. ¿Qué pedo ahí? Bueno. ¿Sí? Tú también tienes los dedos pegostiosos, eso sí. Pero no, te falta la nube. Tú también hablas lento. Sí, también te vi chingando todo en helado antes de la grabación. Pero, eh, Rory, tómale un consejo. Una coquita y unas flores y ya estuvo, güey. Con eso, güey. Sí. Oye, ese güey, qué culero, ¿no? Que alguien a quien tú estés entrevistando te chingues, güey. Sí. Sí, ya pasaba. Como nosotros le decimos a los miércoles, ¿no? Sí, se llama Pur de Patos de todas las semanas, ¿eh? Oye, ¿y vienes con una pendeja? Sí, con tu mamá. ¿Y este güey te mete la verga? Sí, sí, sí. Como que sí. Como a tu mamá. Somos bien groseros en Pur de Patos. Pero a la gente le gusta que los entreviste uno para preguntarles, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si ese niñito un día cae a Pur de Patos. Evita el siguiente, por favor. ¿Qué están viendo, qué? Estamos viendo todo lo que nos ahorramos porque no acabamos de ni un juego, güey. Tus compas, qué pedo. Están gorditos, ¿no? Están muy gorditos. Todo lo que nos estamos ahorrando porque no cabemos, dijo. En ese juego. No mames. Sí, yo al verlos comer digo, no, todo lo que me estoy ahorrando en no tragar. En tela. Mira todo lo que me estoy ahorrando en tela. No, esto es talla M, güey. Les voy a mandar una sudadera de mamá, por favor, pero de mil euros. Es así. No mames. Una carpa de circo, una funda de coche, güey. Ah, esos güeyes son bien a toda madre. Les mando un saludo, carnalitos. Se hacen llamar... Los obesos. Los gorditos. Sí. Vegan fashion. Sí. Vegan fashion. ¿Vegan fashion? Ah, ¿tú los conoces? O sea, ¿son vegan fashion? No, no sé. No sé, no sé qué me van a decir. Sí. A mí me pasó uno de los coches. ¿No cabías en un juego? No, ahí se subió y no me subió. No mames, se subió, tú no vayas sola con otro vato. Sí, es que no cabías en la cama y me subí ahí con otro. ¿Qué crees? No cabíamos en la cama. No cabías entre mis piernas. Estás bien gorda, me subí con un flaco, güey. No, qué feo, tío Robert. Qué horrible, güey. ¿Tú planeas llegar a ese nivel de gordito? No, no, jamás, güey. ¿Mantenerte? Yo en cuanto ya no quepo en esta sudadera, vámonos de regreso. A la dieta. A la dieta. Sí tienes como un límite. Eso sí te voy a reconocer. Eres gordito, pero no has subido más, ¿eh? Ahí me mantengo. Eres constante, sí. Te mantienes en los 132 kilos sin pedos, güey. 132, no mames. ¿Cuánto pesas? ¿Como 110? No, 100 kilos. ¿100 kilos? Mamá, 10. ¿En serio? A ver, y aquí, ¿y esto qué? ¿Y esto también está ahí? Y esto ya lo pensaste. La verdad. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, déme remanadas del ganas de este. Remanadas del ganas de este. Miren, después de mi pavo. Dijiste que te ibas a coger a la Chris Chris, no te la has cogido. Ah, chingada, yo dije. Cójate a la Chris Chris. No, 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 tú primero. Enséñame cómo. No la haces seducir, güey. Pues cógete. No la haces seducir. Enséñame. Enseñame. Es mi... No, es que este problema sí lo ve mi suegra, güey. O sea, no... ¿Y qué? ¿A nada más este? ¿Por? No, o sea, los ve todos, pero, o sea, me da pena cogerme una green screen en frente de mi suegra. ¿Por quién me tomas, güey? Así es, ahí tú se agrapando en la tele y saliendo bien emputada. ¿Qué pasó? Estúpido de millar. El Hugo. Se cogió una green screen. No sé si pueda con esto. A ver, ¿qué te dije, Adriana, de que... Tu otro exnovio nunca se cogió una green screen, ¿no? Te dije que el bueno... Te dije que el bueno es el anterior, güey. No, no, no. Si quieres una agarrada ahí, medio morbosa, güey. Ya, ahí le pones un pito. ¡Ahora! ¿Me pones... No, 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 me pones un pito. Este es tan grande. No tan grande, ¿eh? Porque... ¿De qué color? ¡Ay, sí me cabré en la cajuela! ¡Ay, sí me cabré en la cajuela! ¡Ay, sí me cabré en la cajuela! El Rory, ¿de qué color? A ver, dale play. Ponle una fotopolla. Yo, ok, so I'm doing a full cooking with the girls, and tomorrow my YouTube. No seas mamón, tío, Robert. ¡Qué hotel! ¡Qué hotel! Si no, luego están agarrando al bastón. Sí, así agarro mi bastón. Traigo un desmadre siempre para dar el celular. Los que me han visto caminando en la calle, güey. Sí. Sí, no puedo contestar mensajes y caminar. Ustedes que usan sus dos manos, güey, valoren. Porque yo no puedo estar haciendo eso, güey. Yo voy con el chingado bastón y ahí voy haciendo un desmadre y así. Y si traigo una bolsa de... Ya, se me hace un... Pero con unas chichitas, sí me dieron ganas de ponerme, ¿verdad? Ponte boobies, güey. Sí, ¿verdad? Unas que como... Un piercing acá que sea un gancho, güey. Así. Con imán, ¿no? Así. Boobies, boobies. Tú, tío Robert. Boobies. ¿Qué te cabe? Yo te paso tantita grasita. ¿Qué te cabe? Inclínate. ¿Qué te cabe? ¿Qué dijo? Quítate. Tú quítate. Tú quítate, chichi, güey. Te pasó. Quítate. Tú, güey, ¿qué tendrás atorado? No, güey, con ese... Es que con ese tamaño de boobie que... Yo todavía no agarro ni un lápiz. Yo creo que sí se les ha dado olvidar algo ahí guardado, ¿no? O sea, dice... Ay, mira, cinco baros, güey. No sabía que tenía aquí guardado. No mames, yo la tengo aquí cinco baros. Mira un calendario de dos mil euros. No mames, un dorito, güey. Como cuando revisas en el sillón, así en la... Mira, una tarjeta de teléfono. Un viper. Aquí está... Aquí estaba mi pasaporte, güey. No mames, aquí estaba mi pasaporte. Güey, sí está acabado la morra, güey. O sea, ¿cuánto sería eso? ¿Cuatro kilos de... De... No, no, no. ¿Tres? Pon tú... Pon tú tres. Tres por chichi. ¿Sí? Sí, sí. No, no, cinco kilos. Pero era de un litro, güey. Y es un kilo más o menos, güey. No, pero yo... Sí. Yo he pesado... Mira, yo he pesado de fabuloso. Yo he bebido fabuloso, dice. Sí, sí. Tengo mamá. Tengo mamá. Tengo mamá. Tengo mamá. Se guardaba la... A ver, espera, mira, güey. Me pegamos. A ver, pendejo. Se sacaba el cinturón de ti. A ver, pendejo. Se sacaba una hecha. Con la chichi una cachetada así. Te dije que te ibas castigado. Ya se va. No sales en dos horas. Mamá. Mamá. Ahí enlando. Mamá. Querido Torín. Aquí estoy. ¿Cómo baila tu tía María para entrar en calor? ¿Te lo dijo la producción o...? No, ¿por qué nada más...? ¿Qué pasa? Sí. Ahí sabíamos que teníamos que preguntarte eso. No, ya no. No, mi tía no tiene piernas, ¿no? No, Torín. No, Torín. No, me dije, güey. Qué incómodo. ¿Es tu...? ¿Verdad? Es tu media tía. Pero no, no pasa nada. No, digo, no pasa nada. Es que yo la apliqué en la secundaria y casi me corren también, ¿eh? Te lo juro. Porque aparte... Qué incómodo. Qué incómodo. No, y es que a veces no saben. Por decir, Enrique no sabía, no conoces a mi tía. No. Alguien te lo dijo. Sí, me le pasaron la instrucción. ¿Alguien te dijo que me preguntaras eso? Adrián me dijo. Fue un error. Discúlpanos, Héctor. La neta, fue un error, Torín, porque sí sabíamos que... No pongas esa cara, Torín. Pero platícanos. No, no. ¿Con quién nosotros, hermano? ¿Qué intención hemos tenido de lastimarte, hermano? Pero platícanos de tu tía María. Es que está reciente. ¿La atropellaron? No sé, cabrón. No, 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 no. ¿Por qué perderlo? ¿Es en serio? ¿Es diabética o por qué lo de las...? Si cambiamos de tema, mejor no digo... Sí, claro. Es que no puedes arrancar así, no manches. Sí, no puedes empezar así. Perdón, Torín, una disculpa sincera. Es más, te parece... Vamos a una pausa, ¿no? Es lo mejor. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de ese serio. Qué momento, ingeniero, ¿eh? Qué perro. Ok, ok. Pues mira, ya no se sabe qué creerle al Adrián Marcelo, la verdad. O sea, le canta el tiro al pinche chessman y luego entrena con él, güey. Entonces, pues, ¿qué te quita que este güey sea actuado? Pues la pinche tía ni sale, ¿no? O sea, si trajeran este... Sí, güey, si trajeran este es mi tía, la inválida, pues ahí sí ya les crees, güey. Ay, este es mi tía. Se saque su silla de ruedas. No, sí, sí, su silla de ruedas. Su silla de ruedas, güey, sí. ¿Sí no crees o tú sí le crees? Pues no sé, güey, es que ya no creo nada yo, güey. Ya, todo, todo es... El amor. Güey. Pero, y si sí es cierto, pues, qué culeros, güey. ¿Qué? ¿Que la tía no tiene piernas? No, y que le digan a ese güey cómo baila tu tía, güey. Oye, ¿qué le dijo, güey? Oye, ¿cómo baila tu tía, güey? Oye, y esta entrevista ya que estamos así... Ya que estás en esta entrevista a tres de la tarde, güey. Oye, ¿cómo baila tu tía, güey? Ya que estamos cotorreando, ya que somos compas, güey, dinos, ¿cómo baila tu tía? Sí, sí, ya. Pero cambiando de tema, güey. ¿Cómo baila tu tía? Ya, 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 cuéntanos. A todos nos preguntaron, güey. Sí, ¿cómo baila tu tía? ¿La que no tiene piernas? Ni tantito le actuaron, güey. Y luego, al final, se está riendo el Adel Mercedes. Sí, el Adel Mercedes. O sea, ahora te lo hacen a propósito, güey. Sí, no, pues, es parte del programa, güey, pero sí. Ser culeros, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo son esa gente, güey, de...? Que les gusta ser culeros con las personas, güey. Oye, ¿y cómo bailas tú? Como mi tía... Como mi tía... Tengo un primo que también le pasó un accidente en las piernas, güey. Quería el momento incómodo. Ah, ¿les gusta eso? Nada más porque yo no soy blanco, como Adrián Marcelo, no les da risa. Bueno. Manolo, de corazón, te mando un saludo. ¡Baila! ¡Baila, güey, baila, güey! Sí, culero, sí tiene... Sí, tiene un primo que tiene una actitud de bien culero de sus piernas. Sí, casi pierde sus piernas, güey. Pero pues, igual, o sea, yo no lo hice chocar ni nada. Yo no me lo dije que baile, güey. Yo no le dije nada malo, güey. Pero así nos llevamos en la familia Acevedo, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. No le hice nada yo, güey. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón, reto. Verdad. ¿Has tenido una infección vaginal por hongos? Sí, por usar ropa ajustada. A mí también me pasó. ¿Qué usaste? Lo me cambié. Está lo máximo. Yo también lo usé y desde el primer día me sentí bien. ¿Verdad que sí? lo me cambie, sabe que eres una niña bien hasta se me fue el mal sabor de boca del primo Manolo y hasta se nos olvidó que no tire la basura que pendejo tiene chingadas sus piernas hasta el Manolo va a decir ah, estuvo cagado estaba imputado por el día cerrado los de la basura son cagados o sea, uno esperando que pasen estos hijos de la verga y grabando tiktoks o sea, uno está ya afuera de que ya tengo bien lleno este bote y no pasan estos güeyes o lo que luego como traen pues que pasan bien rápido sí güey, sí, dile mames y el guitarra estuvimos grabando tiktoks todo el día ya vámonos güey, ya vámonos sí güey, yo creo que estar en un pinche camión lleno de basura güey entre mierda, meados, basura güey te hermana, ¿no? sí, claro, o sea sí, o sea, es como güey abrimos un pañal con caca juntos ¿a poco no somos hermanos güey? somos hermanos de jeringa sucia güey ¿a poco no somos hermanos de la mera vida güey? nos picamos con la misma jeringa ¿a poco no somos hermanos? nos cortó el mismo vaso roto güey ¿a poco no somos compas güey? nos cortó el mismo vaso roto nos cortó el mismo vaso roto güey, somos colegas somos compas güey, somos carnales güey como güey, acabas un tiktok ¡guau! sí güey pero las niñas bien pero las niñas bien están bien desmadrosos güey, tú te llevas chido con el señor de la basura de tu colonia sí, bueno es de la privada es un mismo señor que pasa y recoge mi basura y sí, nada más que luego me cago porque este porque yo le cago a él no güey, es que como es una privada toca para poder entrar por la puerta de seguridad pero siempre me toca a mí el hijo de la verga güey y luego una de la tarde güey, yo dormido y está tocando ¿qué es eso señor? más respeto más respeto biche viejo oiganme, es la una de la tarde güey, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa cabrón? toquenle a otro vecino que le abra güey sí le pago los días 23 y siempre nada más toca el timbre y ya le abre y si entra pero ya cuando es día 21, 22, 23 ya nada más escucha basura entonces dice uno le tengo que pagar yo siempre fui pendejo y nunca logré organizarme con el que pasaba y me quedé tradicional entonces soy de los que va corriendo ahí con su pinche bote lleno así no mames la basura y está ahí en la esquina que estará ahí yendo con mi bote lleno ahí pagas todas las burlas sí güey cajas de amazon y todo no, y me llevo bien con el con el señor de que que recolecta la basura de ahí una vez hasta me vámonos esa rodilla no la vas a echar esa rodilla ya esa pinche pierna esa pinche pierna ya échala güey ya no sirve no, y no has visto las de Manolo no es cierto güey no es cierto ya ese ya es el último ese ya era el último ese ya era el último ese sí ya ese sí ya ahí ahí acaba, ahí acaba, ahí acaba ahí acaba, ahí acaba no, 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 güey ya, güey, ya estuvo ya estuvo güey no, 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 tranquilo güey nada más porque no te puede venir a madrear no, 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 no no, 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 no lo haces culero te atraparé dos cojos así persiguiéndose dos cojos Acevedo ahí por el mundo cojos Acevedo cojos Acevedo cojos Acevedo la locura cojos Acevedo van a Europa le quieren meter velocidad Magaly Cortés la tiene intenta tirarse el túnel después se trenzan y parece súper libre y algunos empujones y manotazos y Magaly Cortés mejor se va pero ¿qué pasó ahí? ¿qué sucedió? a ver otra vez otra vez otra vez a ver lento, lento, lento lento no, no, no Magaly Cortés la tiene intenta tirarse el túnel después se trenzan y parece súper libre y algunos empujones y manotazos y Magaly Cortés ahí mira mejor se va es que le dijo ¿cuánto cargas? ¿y tú fabuloso? ¿no traerás un fabuloso por ahí? ¡ah, mi tarjeta! mi tarjeta aquí está la amarilla se me había olvidado que aquí estaba la tarjeta amarilla aquí está mi pito guárdame el pito aquí déjame déjame guárdame el pito déjame guardarte el pito ahí un rato no seas así cuidado cuidado árbitro pues es que llegan a pelearse y el árbitro y el árbitro está acostumbrado a detener a la gente del pecho pero pues no con con pues mujeres pues sí así normal cálmate 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 pendejara ya cabrona te agarro de las chichis sí no sé tendrían que poner una árbitra ¿no? mejor para que sea menos sí o sea yo veo que no lo hace como con morbo no, no te madres órale no, no te madres no te madres tranquila no, no, no ya, ya está ya, ya, ya ya, ya ya, cálmate tranquila cinco marcas de cigarro ay, tranquila cinco marcas de cigarro tranquila no, no, no sí no sé cómo se van a sentir la morra o sea, supongo que le podrá haber dicho ya, ya estuvo ya estuvo ya, ya chavas ya, chavas ya, chavas ya, chavas ya, chavas no se madren no se madren chavas ya, 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 ya ya, ya, ya ya, ya, ya ¡hey! ¡hey! ¡qué! ¡no! 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 eso sí estuvo fuera de lugar ¿eh? sí si están arbitrando contra la URSS así es de todo no, no, no ya, ya estuvo ya estuvo tú también sí, güey bueno pues esperemos que la URSS se pone se pone más chido el fútbol femenil ¿eh? la URSS sí ya, ya silencio a la América que fueron campeonas hace sí te digo se pone más chido ¿eh? se pone más chido el fútbol no, más chido no güey 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 el golazo el segundo gol de la América en la final ¿lo viste? sí, sí lo vi sí lo vi pero güey estuvo pasado güey no venga bueno te voy a decir algo algo así bien cabrón las mujeres bueno el fútbol femenil son mucho menos marrulleras que el fútbol varonil o sea eso de de tirarse ¡ay! me dolió ¡ay! o sea esas morras vienen de sangrar cinco días al mes güey o sea ¿tú crees que un tantita falta les va a hacer el pedo? muchas juegan sangrando güey pues sí sí, sí, sí ahí no hay de qué hay de qué te vale verga vete a meter goles gol necesitamos gol güey sí, entonces son mucho menos marrulleras y así como ese fútbol feo que han tomado los varones eso sí no me gustó fíjate y cuando ves a las morras las ganas que le echan porque ellas dicen güey tenemos que dar espectáculo porque si no no van a venir a vernos güey y sí le echan más ganas que los vatos eso sí no, lo que es lo que es el curso de nuevas masculinidades al copo no, no, no güey llevo todo el programa diciendo que se guarden cosas en las tetas eso no lo enseñaron en el curso de masculinidades no, no, no el chucky no tiene tetas el chucky no tiene tetas el chucky eso que tiene está mejor está mejor ah, sí, o sea por por muy chido que juegue el chucky no tiene chichis es lo que dice Max o sea jugará chingón el que quieras el que quieras sí, cristiano pero pues no tiene tetas pregúntale al árbitro ese pregúntale hay que pregúntale al árbitro ¿cuál le gusta arbitrar más? no, al femenino son menos marrulleros algo tienen las morras sepárense ya, ya, sepárense ya, ya, ya sepárense a ver, chichi derecha y chichi izquierda sepárense no estén chichi derecha y chichi izquierda cada una sepárense no estén peleándose no traes cadenita porque no se puede a ver, dale güey sí, no es que es que es temporada de impermeabilizar banda, o sea hay goteras ahorita no, chavos o sea, a ver oigan, no, no ese no ese no ese no, güey ese no, güey soy, soy papá soy papá no, güey ¿sabe qué? yo me retiro aquí quito mi raya, güey no tú eres comedia perdón, Manolo no, sí, sí, sí ya, ya te di que la comedia no, la verga, güey ¿le darías un trago? no, güey no, ni la conozco, güey sí, o sea esa morra te dice órale pues tío Robert soy tu fan y esta morra no se acabó ¿te vas a acabar eso? ¿te vas a acabar eso? no, un respeto, güey no, no la conozco, güey ¿tomarías leche materna así de tu pareja o si tuvieran un hijo? ¿tomarías leche materna? no tomo ni leche de vaca, güey ya ves que esa es la buena ya ves que esa es la que está diseñada para el humano, güey no, güey pero pues es la que toma has tomado más leche de vaca que de de sí, sí, sí sin pedo sin pedo, sí, sí, sí pero de hombre pero de hombre pero de hombre ¿cuántas llevas? pero de hombre ¿cuántas llevas? de hombre de hombre de hombre vaca, hombre vaca, hombre vaca, hombre la leche paterna tiene lo suyo así que miras un pantalón así que miras un pantalón así que miras un pantalón qué puto asco güey por eso querías volver, güey por eso querías que volviera el patrocinador a ver ya el último ya el último ya para irnos ya ¿ves? ¿ves? ¿ves, güey? lo que yo te decía ¿ves? ¿ves? pero ya sabes que aunque tenga pilín no es menos mujer o sea, como si es pilín a ver si esa morra última puede hacer lo del anterior, güey acepto ¿qué? gotear ¿gotear? así te ¿tú quieres vergotear con ella? ¿quieres vergotear? con ella es la ideal, güey ¿eh? con ella es la persona para vergotear ¿quieres vergotear? ya, ya vas a la verga ¿te vas a coger la Chris Green o no? no, güey porque vas a poner un reglito, güey o sea, no, no, espera es que me da risa que dice no, no, no mi suegra ve este programa ¿cómo voy a coger la Chris Green? y acabas de decir, güey como 16 mil cosas más culeras que coger de una Chris Green es que a este programa le gustaba a la gente porque nos cruzábamos la línea, güey oigan, pues un respeto suegra, no soy este soy el que cuida soy el que está con la niña sí vea, me arreglé vengo de vengo de muchachito de un joven suegra, no soy este suegra, no soy este no se quede con esa impresión soy el del último TikTok en realidad suegra, no soy este ya lo voy a dejar aquí porque no quiero porque justo es el mes de no hacer estos chistes pero saludos sean felices los quiero mucho ese fue su programa favorito jamón de pavo y puerco y cerdo jamón de pavo y cerdo y puerco es lo mismo pendejo no, no, no jamón de pavo jamón de pavo y cerdo Ibero Barcelona de Chimex patrocínenos muy pendejos si no cámara nos vemos al siguiente sean felices ay vámonos al show de Barcelona si no pendejo ya abrí ya me bajé ya me bajé no, ya me voy te fue bien no, ya me bajé no, ya me bajé no, ya me bajé no, ya me bajé